¡Estás escuchando a DJ Pórtalo! ¡Estás escuchando a DJ Pórtalo! ¡Estás escuchando a DJ Pórtalo! Cuando baila lento mueve su cuerpo y a mí me hace sentir Ese movimiento me tiene envuelto y quiero descorrer Cuando ella me toca su mesura hace que en mi cuerpo sube suerte Yo tome crazy Ella es la reina y la tarima cuando lo muere Con su mirada me ilumina No se detiene, ella no para de bailar Sabe que es observada, cruzamos la mirada Y yo le digo que Ella es la reina y la cariño cuando lo muere Con su mirada me ilumina No se detiene, ella no para de bailar Es observada y queda igual Porque esa noche es para gozar Mi gente, estamos bailando Moviendo el bar, se volviendo Rosando el cuerpo, sudando Dosando la escuela pa' dentro Mi gente, estamos bailando Moviendo el bar, se volviendo Rosando el cuerpo, sudando Dosando la escuela pa' dentro Eres la reina y la cariño Con su mirada me ilumina Ella no para de bailar Es observada y queda igual Porque esa noche es para gozar Yeah Javier Slim Black Haciendo que la música tenga sentido De Barcelona pa' Sevilla Y de Sevilla pa'l mundo entero, baby Dale mambo